Bueno, esto continúa, una versada para Tantoyuca y para el festival. ¡Venga, el perdiguero! ¿Estás listas? ¡Ahí está! Yo les provoco el esmero, hoy que mi canto no peca, hoy que mi canto no peca, yo les provoco el esmero. Yo les provoco el esmero, hoy que mi canto no peca, hoy que mi canto no peca, yo les provoco el esmero. Aquí mismo les refiero, hay con la garganta seca, el vigésimo tercero, festival de la Huasteca. Hoy mi verso aquí en fractal, nos tiene a todos cantando, nos tiene a todos cantando. Hoy mi verso aquí en fractal, hoy mi verso aquí en fractal, nos tiene a todos cantando, nos tiene a todos cantando. Hoy mi verso aquí en fractal, hoy mi verso aquí en fractal. Para todos mis paisanos, aquí les provoco mis versos, aquí les provoco mis versos, para todos mis paisanos. Para todos mis paisanos, aquí les provoco mis versos, aquí les provoco mis versos, para todos mis paisanos. Que trabajan con sus manos, con materiales diversos, que vivan los artesanos, tejedores de universo. La música es poderosa, transmite alegría mental, transmite alegría mental. La música es poderosa, transmite alegría mental. La música es poderosa, transmite alegría mental. Con una alegría grandiosa, y un gusto sentimental, el triunfo. Hoy cuervos y mariposas, le cantan al festival. Y en este trobar profundo La garganta se me seca La garganta se me seca Y en este trobar profundo Y en este trobar profundo La garganta se me seca La garganta se me seca Y en este trobar profundo Les digo no me confundo Voy de la Meca a la Seca Tanto yuca para el mundo Es perla del agua Azteca Hoy mi troba va real Y mi palabra no peca Y mi palabra no peca Hoy mi troba va real Hoy mi troba va real Y mi troba no peca Y mi troba no peca Hoy mi troba va real Y la rima va real Que viva nuestra Agua Azteca Que viva nuestra Agua Azteca Y todito el festival Y en mi troba sin igual Yo les canto con pasión Yo les canto con pasión En mi troba sin igual Y en mi troba sin igual Yo les canto con pasión Yo les canto con pasión En mi troba sin igual Y en el verso decimal Les digo de corazón Se transmite el festival Por la radio educación Y en mi troba sin igual Yo les canto con pasión que vienen de todos lados. Huasteco, Veracruzano, Tamaulipas está aquí, Tamaulipas está aquí, Huasteco, Veracruzano. Huasteco, Veracruzano, Tamaulipas está aquí, Tamaulipas está aquí, Huasteco, Veracruzano. El hidalguense y poblano viva San Luis Potosí y le digo al peretano que no se olvide de mí. Ay, Huasteca, ¿dónde estás? Ay, Huasteca, ¿dónde estás? Yo te canto aquí en mi verso, yo te canto aquí en mi verso. Ay, Huasteca, ¿dónde estás? Ay, Huasteca, ¿dónde estás? Yo te canto aquí en mi verso, yo te canto aquí en mi verso. Ay, Huasteca, ¿dónde estás? Ustedes lo escucharán, porque ahorita yo converso. Tan quien también hizo atlán, hoy bordan el universo. Aquí mi verso relata, se los digo a voz en cuello, se los digo a voz en cuello. Aquí mi verso relata, aquí mi verso relata. Se los digo a voz en cuello, se los digo a voz en cuello. Aquí mi verso relata. Bella ciudad es jalapa, tanto yuca es un destello. Como dijo el Santo Papa, solo Veracruz es bello. Y ahora, uh, uh. Y ahora, uh, 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 uh. Por diferentes traiciones. Y mi trovada que dura, y la trovada que dura. Por diferentes traiciones. Por diferentes traiciones. Por diferentes naciones. Y la trovada que dura, y la trovada que dura. Por diferentes naciones. Se los canto en estos dones. Y la rima que madura. Va a juntar las tradiciones. Y también todas las culturas. Muchas gracias. Que les siga pasando bonito. Buenas noches. Que sean felices. A las maripositas. Muchas gracias muchachas. Guapas, hermosas y cantadoras. Adiós.